Todos Ustedes Para todos los idiotas Que algún día nos convertimos Sube, 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 sube dale arriba Sube, 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 sube dale arriba Sube, 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 sube dale arriba Aguita, aguita, aguita Levanta la chora bifitola Aguita, aguita, aguita Debo ser una idiota de llorar por tu querer Debo ser una sonja de sufrir por tu amor Sabiendo que no me amas, ya llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvídese a ti Básame, caballero Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Te lo dije Perdóname mamá, por cometer tantos errores en la vida Por haberme fijado en él, con esta traza que tenía Me fijé en él En la vida, todo se recibe En la vida, todo se gana Ruca, 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 ru Debo ser una idiota de llorar por ti Debo ser una Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvídese Hazme madricita, cómo llora el verme así Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Y dónde está la bizcachita Cómo Y dónde están los bizcacheros Por ahí deben estar Arriba el apartamento de Puzco querido Gente de Santa Cruz Provincia de Sonia Vamos a Patacujo también R.I.M. Producciones Para la banda Orquesta Revelación Marisa y Matices, uno presente En Santa Cruz ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están las mujeres? Una y otra, fuertecita Una y otra, fuertecita Una y otra, fuertecita Una y otra, fuertecita Vizcachita ya, vizcachita Vizcachita de las alturas Sílvame, 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 viscachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito de las alturas No me mojes muy temprano No tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me aprilie Familia Garante Zúñiga Aprovechame, que estoy disponible ¿Dónde está Piero Miranda? R.I.M. 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 Sílvame, sílvame, bizcachito A las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito de las alturas No me mojes muy temprano No tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me abribe La mano se arriba, Santa Cruz La mano se arriba, la mano se arriba ¡Dale, te la familia, gárate! ¡Échale, échale! ¡La familia, gárate! ¡Échale, gárate! ¡La familia, gárate! ¡Gracias! 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 ¡GOGANZACRUZ! ¡ hagas! ¡Esono! ¡Esoso! ¡Babyla pegadito! ¡Eso eso! ¡Yasapegadito! ¡Eso eso! ¡V groundbreaking! ¡SLinkeralizzam! ¡Arg�le pegadito! ¡Argallito! ¡Argallito pegadito pegadito! ¡Argallito! ¡Argallito! ¡Argallito pegadito pegadito! ¡ captured vamos! ¡Miramos! ¡Empimpario! ¿Quiénes se cansaron? ¿Los varones o las mujeres? ¡Eso! ¡Saltando! 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 ¡Eso! Ahora sí, vamos a aprovechar...